Hola amigos de Provincial TV, un gusto de saludarles. Estamos aquí en este momento en la Plaza de Armas de nuestra ciudad de Los Ángeles, capital provincial, para mostrarles y plantearles la siguiente situación que están viviendo. Estos trabajadores que están acá pertenecen al sindicato de la Fundación Juan 23, que pertenece al Obispado de Los Ángeles. Los Ángeles llevan 21 días de huelga, en la cual en estos momentos, en el edificio que se encuentra detrás de la Cámara, está reunida la directiva del sindicato, junto con la mesa negociadora de la Fundación Juan 23. Todavía no sabemos nada de lo que va a ocurrir. Hay un petitorio que se ha estado dilatando y no han llegado a ninguna conclusión. En este momento, son 479 funcionarios de la Fundación Juan 23 que están en huelga. Son 8 colegios de la Fundación que están paralizados. Son más de 6.000 alumnos de la ciudad de Los Ángeles que están sin clase hace 21 días. Quiero conversar con una de las delegadas de uno de los colegios. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu nombre? Gladys Núñez Guzmán. Gladys, cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento? Yo algo le hablaba a los televidentes de Provincial TV con respecto a lo que se está viviendo en el día de hoy. Pero, ¿cuál es la apreciación tuya, personal, con respecto a todo esto? Bien. Esta huelga a la que nos han obligado a llegar, lamentablemente, nuestros empleadores, lleva más de un año que se está conversando con ellos para poder lograr, de parte de esta Fundación, un aumento del sueldo base o en los bienios o el bono de la Fundación. Sin embargo, después de todo este tiempo, aún no han querido escucharnos, aún no han querido dialogar con nosotros para poder llegar a una solución. Nosotros llevamos 21 días de huelga. En el mes de septiembre se nos descontaron, desde el día 27 hasta el 30, de corrido, sábado y domingo, nuestro sueldo. Nuestra mayor preocupación aquí, nuestro mayor problema es poder cubrir a nuestros tíos auxiliares, a nuestras tías asistentes sociales. Que, dicho de paso, ellas incluso no ganan el sueldo que corresponde legalmente, ya que se les cancela el sueldo mínimo, al igual que en los servicios básicos, cosa que no corresponde. Ahora, tenemos 6.300 alumnos que están sin clases porque, lamentablemente, nuestro empleador no quiere escucharnos, no quiere entender que todo el trabajo que nosotros entregamos, desde el más pequeño de nuestros trabajadores al más grande, ha hecho que esta Fundación tenga nueve colegios, más la oficina central. En estos instantes hay 479 trabajadores movilizándose. Hoy día nos hemos visto obligados a hacer una olla común para poder hacer conciencia en nuestro empleador. Y lo que más lamentamos hasta ahora es que nuestro empleador es a cargo de la Iglesia, en nuestra Iglesia Católica, en nuestro obispo, nuestro guía espiritual. Y, lamentablemente, nosotros, profesores, auxiliares, asistentes, en la sala de clase enseñamos los valores de solidaridad, de generosidad, de respeto, de compromiso. Y todos esos valores, en estos instantes, se están quiebrando. ¿Por qué? Porque hay una Fundación Católica que no nos quiere escuchar. Gladys, en este momento tenemos entendido de que está reunida la mesa negociadora con la directiva del sindicato de la Fundación Juan XXIII. Correcto. Nosotros habíamos hecho una propuesta a la Fundación, la cual fue rechazada. Y esta propuesta solamente consistía en pedir un aumento de sueldo para el año 2017 de un 1,5%. El año 2018 de un 2,5%. El año 2019 de un 3,5%. Y solamente que se considera hasta esta negociación, la próxima, se volvía a hablar sobre el sueldo base. Sin embargo, también esa propuesta fue rechazada. Nuestro empleador dice que nos ha subido el sueldo en un 19,7% durante estos cuatro años, lo cual es falso. Ese aumento de sueldo lo ha dado el Estado. 17,7% es el índice del IPC que el Estado nos ha concedido. Un 2,7% es lo que resta que nos ha entregado la Fundación. Si sacamos la cuenta, 0,5% por año nos ha aumentado el sueldo a la Fundación. Los resultados están a la vista. El 85% de nuestros alumnos quedan en la universidad, universidades tradicionales. La gran mayoría de los CIMSES promedian sobre los 300. Nuestro trabajo es lo que en estos instantes pedimos que se reconozca. Muchas gracias, Gladys, por esta nota. Vamos a estar atentos, ¿cierto?, para toda la gente de Provincial TV, de lo que va a suceder ya en el día de mañana, porque estamos esperando que desde ese edificio que está detrás de las cámaras salga humo blanco. Como todos esperamos los trabajadores, estos 479 funcionarios que están esperando que salga alguna resolución. Lo más probable, si esto llega a salir, ¿cierto?, una resolución, como bien repito, mañana a lo mejor habría una votación con respecto a lo que nos estén ofreciendo la mesa negociadora de la Fundación. Mientras tanto, se mantienen aquí en la plaza, se mantienen los trabajadores, se mantiene la esperanza de que esto llegue a una buena solución. Para Provincial TV ha sido la nota desde la plaza de armas con esta huelga que llevan los trabajadores del sindicato Juan XXIII. M canalizando de Putin ha sido la plywood de ropa. P age 10b, 16b, que llevan los trabajadores del sindicato. L부�鬼 del estado suelga fundó com esta huelga Tancho de suelga, el tipo, suelga примita ya en el video, porqueSPON segunda pela palazón sewał en suelga, Para Provincial TV ha sido la fuerza del estado de las cámaras, Gracias por ver el video.